Y ahora nos vamos para Guararé, la tierra de Chupu Chupu, Panamá Este año los carnavales sabrosos los pasaré, este año los carnavales sabrosos los pasaré Yo me voy con mi morena a gozar a Guararé, yo me voy con mi morena a gozar a Guararé Upa, 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 vamos a gozar el carnaval en Guararé Upa, 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 vamos a gozar el carnaval en Guararé El capuchón de mi negra bonito se lo compré, el capuchón de mi negra bonito se lo compré Porque yo me voy con ella a gozar a Guararé Porque yo me voy con ella a gozar a Guararé Porque yo me voy con ella a gozar a Guararé Upa, 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 yeah Vamos a gozar el carnaval en Guararé Upa, 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 yeah Vamos a gozar el carnaval en Guararé Ricardo Rojas y su combate colombiano Adiós, 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 adiós